El Mugroso Una ejecución desató una persecución por calles de la colonia Haciendas de las Torres, al sur de Ciudad Juárez. Todo comenzó en un negocio autolavado de nombre El Mugroso, ubicado en las calles Eduardo Barbachano y Lucero. La víctima llegó para que lavara su vehículo cuando los sujetos armados llegaron y le dispararon dejándolos sin vida. Cuando los sicarios escapaban del sitio, se toparon con agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado, desatándose una persecución y balacera. La misma concluyó en el cruce de las calles Yepomera y Hacienda de la Noria, donde uno de los agresores terminó sin vida, mientras que otro fue detenido. De momento, ni la víctima ni el presunto sicario han sido identificados por autoridades. Gran parte de las enfermedades que tienen las mascotas, como perros y gatos, es por el exceso de comida que les dan los dueños. Los veterinarios nos comparten que el alimentar a los demás también reduce su expectativa de vida hasta por dos años y medio. Más que hacerle un bien, el poner a nuestras mascotas con sobrepeso es de gran peligro para ellos. Evitamos que realicen diferentes actividades cotidianas y también que sean acreedores a una serie de enfermedades. Muchas veces los mismos dueños no saben cómo alimentar de la forma adecuada a sus mascotas. Algunos de los factores son dar alimentación combinada entre croquetas y comida casera, que los dueños dejen que su animal coma de forma libre, es decir, les traen el plato cada vez que lo ven vacío. También que desconocen qué alimentos afectan la salud de la mascota. El problema no es la alimentación. Aquí últimamente la gente se fija mucho en el costo de los alimentos. Siendo un alimento bien balanceado, buscamos lo más económico. Y principalmente el problema no es lo que le damos al perro, simplemente cómo se lo damos. La alimentación casera no es tan mala como pensamos. Pero la mayoría de la gente le reserva el alimento en muchas ocasiones. Me refiero a los que son alimentados con alimento casero. Y son animales que reciben alimento de mala calidad. El veterinario nos explicó que el animal obeso tiene los mismos síntomas y características a las de un ser humano con sobrepeso. Va desde la hipertensión hasta la diabetes. Vamos, vaya la comparación, sucede lo mismo que nosotros. Si engordarlos viene a contribuir a que el animal presente enfermedades debidas y a consecuencia del sobrepeso. Diabetes, hipertensión, problemas hepáticos, problemas cardiovasculares. La empresa Royal Canin confirmó que actualmente el 40% de los gatos y perros a nivel mundial presentan problemas de sobrepeso. Esto reduce su expectativa de vida hasta 2.5 años en los perros y 1.5 años en los gatos. Para Canal 28, Daniel Cruz del Castillo. Le presentamos el pronóstico del clima para los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional informa que un canal de baja presión se extiende sobre el noroeste y occidente del país en interacción con divergencia en altura originando potencial de chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañada de descargas eléctricas y posibles granizadas en entidades del noroeste, norte, occidente, centro y sur del territorio nacional. Para la capital del estado se esperan jueves tormentas aisladas, viernes parcialmente nublado y sábado mayormente soleado. Los tres días con valores de los 33 grados como máxima y 20 como mínima. Asimismo, para Ciudad Juárez, los días jueves, viernes y sábado, los mismos valores parcialmente nublado igual 37 grados como máxima y 23 grados como mínima. Para algunos municipios, el día de mañana en Coutemoc, tormentas puntuales máxima 28, mínima 14. Delicias parcialmente nublado máxima 35, mínima 21. Parral, tormentas puntuales máxima 31, mínima 17. Casas Grandes, tormentas puntuales máxima 33, mínima 19. Urique, tormentas aisladas máxima 36, mínima 22. Ojinaga, parcialmente nublado máxima 38, mínima 25. Jiménez, parcialmente nublado máxima 33, mínima 19. Y Camargo, parcialmente nublado máxima 33 y mínima de 20 grados. Gracias por acompañarnos en esta emisión de ABC Noticias. Les recuerdo que el día de mañana, en vivo y en directo, estará aquí el gobernador del estado, Javier Corral, para dialogar con ustedes, leer sus preguntas, sus comentarios, ver sus gestiones, sus solicitudes. Es que acompáñenos mañana a las 8 de la noche en ABC Noticias, en vivo y en directo, el gobernador Javier Corral. Hasta mañana.